Últimamente estaba grabando con una luz, una luz, Dios mío que no sé hablar la puta madre Estaba grabando con muy poca luz vale, así, uy mira que ven, pero ahora mucha luz la puta madre Como les decía gente, últimamente estaba grabando como con mucha, muy poca luz Si nada, si les gusta y digamos que esté un poquito más iluminado, bueno igual sea un poquito más Mi barba, miren tengo una barba de un niño de 13 años, tengo 21, casi 22, increíble ¿Cómo andamos amigos? Bienvenidos a este hermoso canal Realmente no Amigos, el día de hoy vamos a reírnos un poquito, vamos a reaccionar al death con mi gata aquí a mi lado Hoy día mi compañía es mi gata vale, hoy día no estoy con ninguna amiga, ni con mi padre, no, no, estoy con mi gata Vamos a reírnos como siempre, como ustedes se reían de mí, vamos a reaccionar al death Pero un video en especial vale, el cual se llama Español conoce a México por primera vez Creo que he visto un par de clics por las redes sociales donde de verdad quiero verlo con ustedes A ver igual el video completo, vamos a ver como siempre con todo el power, link en la descripción igual que en mi Instagram Y nada, se pueden suscribirse, lo he dicho y comentar algún pedito más, comentar en los comentarios Y vamos a ver que tal, bien hasta listo Voy a seguir reaccionando con mi gata Título, reaccionando con mi gata al death Amigo, vamos a cantar el power ¿Cómo me encanta el death, amigo? Ah, yo tiene sed Hace mucho que me voy a reaccionar a ¿Obo? ¿Un gameplay de Fortnite? No puedo matar a nadie, cabrón Aguante, vale, Dan Si es que no te mata Buena, güey Te matan, te matan ¿Cuánto que te matan de un tiro? ¿Cuánto que no? Listo y top 5, San Luis Me ganan 5 niños en Switch Me ganan 5 niños en Switch Si te creo No, porque no hay más habitantes Si, cuando fui a Padear si no hay nada, eh Verga, verga, verga Pasé por todos los fantasmas, güey No hay creo que de vida, ¿cierto? Ah Los pueblos ya están bien en culeros Y también en la ciudad Uy, daban miedo Te prometo que pasó Que ahí había un apocalipsis zombie, güey Así se veía bien desértico, güey ¿No vieron el video del... Del español? Que fue a un pueblo mexicano Bueno, a un pueblillo Ah, vale Y empieza a decir Es una aldea vieja Pero pues es una... Con casas en construcción, así Y los niños están corriendo Y dice Uh, es que seguramente nunca me hice una cámara Y piensan que es un arma No, ¿en serio? Sí, sí lo vi, güey No, güey Está bien Bueno, bien, 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 corte No, no, no ¿Cuánto? ¿Cuán, neta? No, no, qué verga No Porque aparte también de que grabó unas cabras, güey Y dice Tío, es como nuestra ciudad es hace 200 años No, no, no Ya está Güey, qué pedo por ese sabrón Porque no está afunadísimo No, no Como si fuera... Por favor, hermano, ponlo, de Sí, güey Es que será muy... Muy surreal, amigo Lo vemos A ver, yo quiero ver ese video, güey Espérenme Si es real todo lo que me dicen Amigo, no Es que, de verdad, igual Llega a ser real esto De manera que ya pierdo la fe en la humanidad Y... ¿Qué hacer? Me voy a cagar, güey A ver Y ahora, chicos, hemos subido una montaña muy alta de aquí de México Donde hay aldeas súper antiguas ¿Veis que no...? Río para no llorar Río para no llorar Gente que hablaba otro idioma, ¿no? No creo, güey Mira la casa de la derecha Pero mira No, si eso está en plena construcción Está en construcción, sí No puede ser, hermano Y de la presión que hay Bueno, de hecho, para empezar Estamos metidos en nubes O sea, veis que no se ve nada Porque estamos en una nube Y de la presión, por ejemplo Hay algunas bolsas Que se han hinchado A la verga Eso está bien ¿Eso es verdad? Y la acabo de explotar Mira, tienen aquí sus aldeas Se han asustado Se asustan de nosotros Los niños se asustan de nosotros Porque ni siquiera hablan nuestro idioma Me ven con la cámara Igual se piensa No puede ser, güey No, no No puede ser No No, amigo No puede ser real esto, güey ¿Quién es el youtuber? No puede Pero en español, güey ¿Quién es el youtuber? No puede ser real lo que acaba de decir, güey No, no, no Amigo Amigo, se abuso La piel de gallina Con tan solo Miren No, no Me da coraje Me da coraje Ver lo que estoy viendo actualmente El death no Si no, el chico Puede ser, güey Tienen aquí sus aldeas Se han asustado Sus aldeas Sus aldeas Pendejo, ¿no? Mames, cabrón Me da mucha risa esto Mira, tienen aquí sus aldeas Se han asustado Se asustan de nosotros Los niños se asustan de nosotros Porque ni siquiera hablan nuestro idioma Me ven con la cámara Igual se piensa que es hasta un arma Mira, tienen aquí un caos No, no puede ser No, no está Que falta que diga que es un tigre, güey ¿Cómo es que esté, güey? ¿Cómo es que esté? No, no sé No mames No mames Esto Wow Pero de verdad Me encanta este sitio, chicos O sea, es como aldeas No, ya Ya está Muy antigua Ya está Que viven, pues eso Como nosotros a lo mejor Hacer No, 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 no 200 años Es una completa barbaridad Mira, repite, repite Lo que dijo Que ver ganado Es de hace 200 años, cabrón Sí se pasó de birria Este chico no sería igual Las zonas rurales No sé Por decirlo así Algo, no sé Mira que quiero pensar Que lo hice en broma Se lo hice de verdad Es muy preocupante O sea, es como aldeas De gente muy antigua No, no Que viven, pues eso Como nosotros a lo mejor Hace 200 años Y es una completa ¡Qué verga! Hijo de... No, este es un hijo de puta Es un hijo de puta No, pues acá en Estados Unidos también, eh En Texas, en Illinois En muchos estados Viven como en España Hace 200 años, cabrón En Chile, en Argentina, en Perú ¡Oh! ¿Se cayó? Tremendo verga Se mató, hermano Se mató esa cabra, güey No dijo ahí Las cabras acá están más pendejas Que las de allá Aquí las cabras corren diferente Hijo de puta De hecho Vienen con la cabeza Y se acaban La parea bien Lo que pasa es que por la altura Pues ha perdido un poco la coordinación Mira, chicos Aquí hay perros salvajes Mírate ese de ahí ¡Perros salvajes! ¡Son perros y ya! ¡Perros salvajes! ¡Perros salvajes! ¡Dijo que es...! Güey, es que... Esto tiene que ser de coñas Esto tiene que ser sarcasmo, güey Confirme si el chico confirmó De que era joda De que era broma O si de verdad Dijo todo lo que dijo En este video, hermano Mirad, chicos Aquí hay perros salvajes Mirad ese de ahí ¡No puede ser, güey! ¿Cómo que perros salvajes, cabrón? Mi amigo tiene que sanar esto Voy a traerla Para que vea esto ¡Es un perro y ya! Y aquí en medio de la nada Nos encontramos Esto así pintado Que parece una guardería Pero en realidad Es una iglesia No has olvidado Es una iglesia, pente ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Una catedral! ¡Eh! Es chico que lo conozco Es el salva Creo ¿Tampoco es chico? Es iglesias de Maynico, güey Vamos a hacer lo que habéis visto En el título Y es que hoy me apetece Repartir un poco de felicidad Por esta plaza de aquí Sobre todo a los vendedores ambulantes Que van todo el día cargados A lo mejor con un montón de zumos Un montón de patatas Puedes redimir todo lo que ha dicho Que tiran a lo mejor Todo el día Incluso dos o tres Para vender todo Pues lo que vamos a hacer Es llegarles y decirles Eh, oye, mira Quiero toda la cesta Quiero todo de una A ver cuánto vale Se lo vamos a comprar Vamos a ver su reacción Y no con esas al final Cuando ya se crean Que nos lo van a vender Le vamos a decir Mira, te doy el dinero De todo lo que vale Quédatelo todo Y así va a poder seguir Vendiéndolo Y va a ganar Toda la cesta extra Creo que es un tío Muy bonito Muy chulo Que va a ayudar A un montón de personas Va a repartir felicidad Así que nada Espero que no me detenga La policía Por hacer este vídeo Y vamos a hablar Hola Hola Me gusta ¿Cuánto valen todos? Plan, si yo te digo Todos estos globos Y todos los de arriba Más o menos Es que cada uno Hay de 70 Hay de 60 Ellas que son de 30 Tú dime un precio por todo Vale que son como 25 globos En 70 pesos 25 por 70 ¿Cuánto es? Matemáticas Yo lo digo, yo lo digo Eh, calculadora no, no sé Calculadora de una Yo sé cuánto es ¿Cuánto? No, no, yo lo sé Yo lo sé 25 por 70 Agente, ¿usted calcula? Sí Eh, 600 pesos 100 No sé cuánto es la verdad 1.750 Son 1.750, ¿no? Más o menos ¿Y los de abajo? Son de 30 Los de allá son de 70 Vale pues Todos, dame todos Por aquí 2.000 está bien Por todos esos No lo sé Tengo que hacer la cuenta bien Vale, dale, cuenta, cuenta 1.300 1.500 Toma Sí Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era chas, güey? Amigo Eran 2.000 Eran 2.000 Eran 2.000 Vale, dale, cuenta, cuenta 1.330 1.330 1.530 1.500 Toma ¿Sí? Sí Bueno, mira Se tuvo que haber contado mal la primera vez Ya está Por todo ¿Es en serio? Sí, en serio Sí, uno El que tú quieras Paloma, elige uno Eh, le nombre a la ña Eh, puse nervioso ¿El otro era? Sí La cámara impone, ¿no? Un poco ¿En serio? Sí, en serio ¿Qué? ¿La morra que le está arreglando todo o qué? Nada, nada, gracias Qué genio Qué genio Está bien Me encanta hacer este tipo de vídeo ¿Hola? ¿Qué es? Obleas ¿Obleas? ¿Cuánto vale cada una? ¿Qué es? Sí, es mierda de ratón ¿Seguro? Sí ¿Todas por cuánto sale? No, 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 no ¿Tú crees que con 500 me lleva? ¿Ale? ¿Con 500 me lleva? No No, más Un poquito menos Un poquito menos Sí, ese sí No, pues toma, toma esto Toma 500 Ahí está Ahí está, como unos 150 Hay 150 obleas Pero cada paquete vale 10, ¿no? Ajá, paquete 10 ¿Cuántos paquetes lleva? 50 y un 50 Hay 50 paquetes Un 190 ¿190? Ajá Eh, pesos Ajá Pero el teo 500 ya vale, ¿no? Te le voy a dar cambio No, no hace falta cambio ¿No? Gran Y dame uno, solo un paquete Y ya está Le podés quedar el resto, ¿vale? Así es Ahí está Gracias Nada No, no, ingenio, chile No, no, me encanta hacer esto ¿Por qué, weón? Pero no me voy a descansar, el pendejo Te voy a tener que vender mis doblegas Tenga tu madre Pauta Chavales, rápido Mirad Hay mucho policía Policía de la prehistoria No, tienen tenis No, tienen tenis Que dicen como de Aquí los policías tienen tenis Coches de policías Llenos de como militares arriba Con metralletas O sea, me he quedado flipando Y después de No puedo creerlo, chavales No puedo creer que ese tipo de armas Ya la tenga esta gente No puedo creer que manejen nuestra tecnología Yo pensé que se iban a tirar a dardazos Amigo Voy a pensar que lo hizo de joda De broma Y eso sí Le salió igual un video de puta madre El cual le hizo rir a todos A mí Yo creo que a ustedes también A reciben Yo de verdad me ría para no llorar Porque Lo escuchaba Los perros Al no, no De verdad es que me quería morir Dije ¿Quién es este chico? ¿De dónde salió? Luego creo que lo vi con Logan Logan, un youtuber que yo antes veía cuando niño Y me suena conocido Así Y ahora estos chicos lo hacen de joda Tuve una De verdad que me gustó mucho Eso que hice al final De algo que bastante Bastante lindo Y que muy poca gente hace Y que cada vez que la gente lo hace De verdad Lleva al corazón Creo que es algo que es muy lindo Muy bonito Ojalá tuviera plata para hacer eso Pero no Usted Usted hacen eso con las donaciones ¿Sabes? Usted Así como que me ayudan a mí Me estoy A usted A ustedes O cosas así De darle la gracia De esa forma Ustedes me dan La gracia de otras donaciones Increíble Debería ser el Raven, ¿no? Diciendo que Yo debería dar el plato a ustedes Por poder agradecerles Todo el apoyo a mí En serio Nada amigos Estará link en la descripción Lo he dicho Me reí demasiado El Dios para mí Es un chico de puta madre Estará link en la descripción Y andamos al siguiente video Si quieren más viditos Comenten en los comentarios Y nos vemos gente De verdad Se pasó Se pasó al hijo de puta Se pasó Se pasó al hijo de puta